¿No está bien? ¿Tenemos que usar otras cosas ahí? La otra vez, vamos a quedar en el otro lado, ¿está? Vale, hay que ver, ya usted es casi. ¡No! ¡Qué chulo! ¡No me sé a ver! ¡No me digas, pero! ¡Pasate que está un poco chulo! ¡Y es la otra insinitación! ¡No me digas! ¡No me digas!